Hola, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, una cordial bienvenida a todas esas personas que están pendientes de Pasión por Santa Marta. Aprovechamos el momento para saludar a todos los cibernautas, a todas las personas que se conectan desde diferentes ciudades para estar con nosotros. Quiero decirles que hoy hablaremos de la extorsión y el secundario puesto en el departamento del Magdalena y quién mejor para hablarnos de todos estos temas tan importantes y que a todos, todos los magdaleneses necesitamos saber que el capitán José Carrero Jiménez, comandante del GAULA de la Policía del Magdalena. Capitán, bienvenido a Pasión por Santa Marta, qué bueno que esté con nosotros. Adela, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, usted hace más de seis meses que está aquí en nuestro departamento del Magdalena y yo le hago esta pregunta a todos ustedes que vienen desde otras ciudades. Usted viene desde Bogotá. ¿Cómo le ha parecido nuestra cultura? ¿Cómo le ha parecido el clima de la ciudad de Santa Marta? Nuestra gastronomía. ¿Cómo ha sido todo eso para usted? Un cambio totalmente diferente a lo que nosotros hemos conocido a lo que nosotros veníamos viviendo. Una cultura bastante, bastante distinta, pero sobre todo muy acogedora, sobre todo muy acogedora con nosotros, especialmente quizás por la misma función que nosotros cumplimos. Pues al menos en el tiempo que llevamos acá nos hemos sentido muy bien, independientemente de muchas cosas que suceden, pero es una ciudad donde dan ganas de vivir, donde verdaderamente le dan a uno ganas de quedarse. Bueno, eso es muy importante para nosotros conocerlo y saber que usted se siente muy a gusto aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Capitán, el mes de mayo el gaula de la policía le devolvió al departamento la alegría y mucha tranquilidad. Muchas familias nos sentimos gozosos, contentos, especialmente la familia del doctor del señor Trujillo y la del doctor Eduardo Vives Lacutir, quienes estaban secuestrados, pero ustedes lo rescataron. ¿Cómo vivieron ustedes esa experiencia? ¿Cómo viven ustedes esos momentos? Y para nosotros los magdalenenses fue algo grato, para la familia fue algo también maravilloso. A mí me gustaría que usted nos cuente cómo lo viven ustedes. Ustedes exponen su vida, van allá y exponen su vida, después ven el rostro de la persona secuestrada, después se la entregan a su familia. O sea, es una emoción tras emoción. ¿Cómo viven ustedes esa situación? Adela, hay algo muy bonito en la labor que desempeñan los hombres y las mujeres gaula y es que cuando nosotros conocemos un caso, un secuestro, pasamos a ser parte de esa familia que está viviendo ese flagelio, que está sintiendo eso. Entonces, la alegría que se siente cuando nosotros le podemos gritar a una persona, bienvenido a la libertad, es el mismo sentimiento que quizás siente un familiar de esa persona. Porque nosotros durante ese tiempo que dura ese secuestro, algo tan inhumano, algo que genera tanto, tanto y marca tantísimo en una familia, nosotros nos volvemos parte de ella. Nosotros empezamos a conocer a esa familia, empezamos a adentrarnos hasta en lo más íntimo, valga la pena decirlo, de esa familia. Sin importar la vida, ¿usted lo haría por un familiar? Claro que sí. Nosotros lo hacemos por esa familia que nosotros conocemos. La satisfacción más grande que tenemos nosotros como hombres y mujeres policías es poderle decir a una persona eso, bienvenido a la libertad. Pienso que después de cualquier reconocimiento, después de cualquier otra situación, es lo mejor que nosotros como hombres y mujeres policías podemos brindarle a la sociedad es eso. La satisfacción tan grande que nosotros sentimos de volver a ver a una familia unida, de volver a traer a esa persona al núcleo de su familia, es igual como lo describe usted Adela. Es una sensación que muy pocas veces se puede describir. Es un sentimiento de alegría, es un sentimiento de felicidad y sobre todo se puede decir que es la cúspide del deber cumplido. Poder traer a una persona nuevamente a los brazos de su familia. Quiero decirle que esas palabras que usted ha dicho en esta noche son muy profundas y yo sé que está tocando el corazón de muchas personas que nos están viendo ahora y como lo dije antes, para nosotros fue una alegría cuando escuchamos la noticia. Sé que para las familias esto fue tranquilidad y mucha paz para nosotros también, por eso de verdad debemos valorar y reconocer el trabajo del GAULA, el trabajo de la policía en nuestra ciudad y nuestro departamento y sobre todo sabiendo que ustedes lo hacen de corazón y con mucho amor por nosotros. Sí, claro, es una labor que día a día empezamos, no sabemos en qué horas termina, no sabemos cuándo termina, pero lo que sí sabemos es que cada actividad, cada cosa que nosotros hacemos en favor de nuestra comunidad y sobre todo en favor de esas familias que están viviendo algo tan cruel como es un secuestro, nosotros lo hacemos con el corazón, nosotros lo hacemos con el alma, tratamos de hacerlo de lo mejor posible porque quién más que nosotros para poderle devolver esa alegría a esa familia y en ese momento está en nuestras manos hacerlo. Y quiero decirles que muchos de nosotros lo valoramos, muchos de nosotros valoramos y oramos a Dios para que siempre los respalde y siempre los proteja para que nos sigan dando estas satisfacciones a todos los magdalenenses. Entrando en profundidad con la entrevista, ¿cómo cree usted que está el Magdalena en cifras de extorsión y de secuestro? Bueno Adela, si me permite me voy a extender un poquito en esto. Es un tema que debemos resaltar, es un tema del que es necesario contarlo, es un tema que es indispensable que los magdalenenses lo conozcan. Para nosotros es favorable y satisfactorio poder decir que la extorsión ha disminuido, quizás no tan ostensiblemente como quisiéramos o como la ciudadanía esperaría. Pero para nosotros es aún más satisfactorio poder decir que la confianza de las ciudadanías y de las autoridades ha incrementado muchísimo. El hecho de que nosotros hoy en día podamos observar la cantidad de personas que se acercan a denunciar estos casos, la cantidad de personas que hemos logrado evitar de que se vean afectadas por el tema de la extorsión, para nosotros es satisfactorio saber y entender que en el Magdalena la gente ya está comprendiendo que lo que hay que hacer es denunciar, que pagar la extorsión no es la solución. Si bien es cierto el delito de la extorsión es un delito que quizás todos los días aflige a diferentes personas de diferentes estratos sociales, es un tema que se debe combatir desde la misma comunidad, es un tema que se puede prevenir y se puede evitar desde la misma comunidad que está siendo víctima de esto. ¿Y por qué lo digo a él? Porque hemos notado que con las campañas de sensibilización que se han venido realizando en el departamento del Magdalena, muchos magdalenenses han tomado confianza, muchos magdalenenses han tomado conciencia de que el mejor camino es la denuncia. Hace algunos días yo mencionaba que si bien la extorsión se ha reducido, los casos de extorsión se han reducido en el departamento, las denuncias se han incrementado. Si nosotros vamos a comparar esto estadísticamente diríamos que la denuncia se incrementó en el Magdalena, pero con eso lo que se incrementa es el control, lo que se incrementa es esa lucha frontal contra la extorsión en el departamento. Las capturas. Lo que a nosotros nos da ese poder de actuar es la denuncia de la persona que está siendo afectada. Entonces observar que el del año 2014 se ha incrementado en más de un 200% la denuncia frente a los casos de extorsión que la gente está confiando, que la gente cree y sobre todo que se están dando los resultados para hacer más fuerte esa confianza con la comunidad, para nosotros es indispensable. El tema de la extorsión en Magdalena es un tema que se está combatiendo, que se está controlando, pero sobre todo que todos estamos siendo conscientes de que existe, de que lo podemos prevenir y sobre todo de que es necesario desde la misma comunidad ejercer unos controles y ejercer unas actuaciones que no permitan que el flagelo de la extorsión llegue hasta sus comercios, hasta sus hogares. ¿Ustedes tienen identificados quiénes se extorsionan en el Magdalena o qué grupos al margen, si son grupos al margen de la ley o delincuentes comunes? En el Magdalena se nos presenta que la gran mayoría de los casos es delincuencia común. ¿Y por qué delincuencia común? Porque como todos sabemos el Magdalena es un departamento donde históricamente se han vivido muchísimos aspectos sociales que han marcado la, digámoslo así, la historia del Magdalena. Entonces aquí ha existido guerrilla, aquí ha existido paramilitares, aquí ha existido bandas criminales, aquí ha existido delincuencia común. Entonces hoy en día la delincuencia común ¿qué hace? Echa mano a eso. La delincuencia común hoy en día lo que hace es ampararse bajo ese nombre de esos grupos que han existido aquí, que tanto daño le han causado al Magdalena para poder generar esa intimidación, para poderse beneficiar de eso. Entonces la gran mayoría de los casos que se presentan aquí en el Magdalena es delincuencia común amparados en el nombre de organizaciones, o que existieron o que existen, pero que quizás en estos momentos aquí en el Magdalena no tienen la fuerza suficiente para poder ejercer un control como lo hemos, o se evidenció hace algunos años aquí. Entonces lo que hace la delincuencia común es tomar esos nombres y jugar, digámoslo de esa manera, con el temor de la gente. No es lo mismo cuando llega una banda X y dice nosotros somos fulanito de tal a cuando vienen en nombre de una banda criminal, a cuando vienen de una organización subversiva. Entonces lo que se presenta aquí en el Magdalena más que todo, ni siquiera es delincuencia organizada, es delincuencia común, de la más común que existe. Donde se reúnen dos o tres personas con el único objeto de beneficiarse económicamente de una o dos víctimas, que desafortunadamente son intimidadas por esta gente. Capitán, muchas personas se preguntan ante los resultados del trabajo de ustedes, con tantas capturas, se preguntan constantemente, bueno nosotros vemos la labor de la policía, del GAULA, todas estas capturas, pero ¿cuándo se va a acabar este flagelo? ¿Cuándo se va a acabar este delito? Es como si ellos se reprodujeran, los capturan, pero capturan cinco y después aparecen diez. ¿Qué cree usted que está sucediendo? Lo que pasa es que en el tema de la extorsión, mientras exista una víctima, mientras haya una persona ingenua o quizás que no se haya sensibilizado frente al tema de la extorsión y que continúe generando esos pagos a esas exigencias que hacen estos grupos, pues va a ser algo rentable. Y mientras sea algo rentable siempre va a existir que no haya. O sea, mientras los ciudadanos alimenten eso, eso se va a multiplicar, va a salir constantemente. Sí, mientras la misma ciudadanía, mientras las víctimas continúen generando esos pagos, eso va a ser rentable y siempre va a existir quien los recopile. Siempre va a existir una persona que va a hacer esas exigencias mientras haya alguien que lo pague. Por eso es que es necesario entender que la extorsión se combate desde la misma víctima, desde el mismo afectado, desde ahí se combate. Y sí, claro, nosotros el objetivo de la dirección antisecuestro y aquí en el departamento de Magdalena, por parte de nosotros del GAULA, es combatirla y por qué no decirlo, acabarla. El flagelo de la extorsión. Pero es que eso se tiene que hacer de la mano con la comunidad. Es importante que nosotros también apoyemos no aportando ese dinero. Es indispensable. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero por favor continúe con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Asadero donde Octavio. Ven y disfruta la costilla de cerdo en salsa barbecue, churrascos, bandeja de Octavio y sopas especiales. Con un sabor delicioso y diferente te invitamos a degustar los mejores platos. El ambiente es ideal para compartir en familia y con tus amigos. Te esperamos. Desde hace 50 años, cuando inició sus labores académicas, la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad. Porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena. Pollo Arana Caribe. Es un lugar donde el pollo es delicioso y tiene un sabor diferente. Te invitamos a degustar de los mejores platos al carbón. Pollo Arana, acompañado con crema de ajo, punta gorda, churrasco, lomo fino, lomo de cerdo, limonada y cerezada. El ambiente es ideal para compartir en familia. Acércate. Con 37 años de experiencia, la rectificadora Rectibosque se ha distinguido como la número uno en Santa Marta, ofreciéndonos los servicios de rectificación de toda clase de motores, ventas de camisas y guías lab. Acércate. Félix Ávila Pérez, propietario. Rectificadora Rectibosque. Todo cauchos. Con más de 20 años de experiencia, te ofrece una gran variedad de repuestos originales para las diferentes marcas de vehículos. Reparación de motores, cajas de transmisión, suspensión. Además, una amplia gama de lámparas y stock. Nuestros productos son garantizados. Te esperamos. No te duermas con el inglés. Mañana no podrás comunicarte. Solo el 4% de los colombianos habla inglés. ¿Y tú, a qué porcentaje perteneces? No somos un curso de inglés ni un instituto. Somos Private Teacher. Contáctanos ya. Recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción. Llama ya. Despierta el sentido del gusto y el olfato en comidas rápidas y la carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Antarctic Arts. El lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Dabón te invita a mantener limpia a Santa Marta. No arrojes basura. Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Gracias por su compañía. Les recuerdo que nuestro invitado de esta noche es el capitán José Carrero Jiménez, comandante del gaula de la policía del Magdalena. Bueno, seguimos con ese tema tan importante que nos concierne a todos porque todos estamos. Nadie es exento de que algún día pueda recibir una llamada o alguna información y que pueda ser extorsionado. Por eso tenemos que estar muy atentos y saber qué vamos a hacer y cómo estar en todo este proceso. Y para eso está el gaula de la policía. Pero antes que continuemos con eso, a mí me gustaría preguntarle, capitán, ¿cómo se está manejando el tema de la extorsión desde las cárceles? Bueno, el tema de la extorsión carcelaria es un tema que se presenta con mucha frecuencia, especialmente aquí en Magdalena. ¿Por qué? Porque cuando el delincuente se da cuenta que hay una jurisdicción, que hay un sector donde es rentable, donde la gente accede, donde la víctima accede a las peticiones del delincuente, lo empieza a hacer con mucha mayor frecuencia. ¿Qué sucede con el tema de la extorsión carcelaria? El tema de la extorsión carcelaria es un tema que si bien se ejercen los controles, se adelantan procesos investigativos en coordinación con la fiscalía, es un tema que tiene los mejores resultados para el delincuente por la misma víctima. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando se atienden estos casos de extorsión de tipo carcelario, la víctima misma, cuando ya está en compañía del personal del gaula, cuando se asesora, cuando la persona se siente un poco más en confianza, cuando deja un poquito la timidez al lado, se calma, la persona misma entiende de que todo esto más que casi que ser una extorsión se convierte en una estafa. El tipo lo que hace es jugar con una cantidad de mentiras, con una cantidad de palabras hacia la persona para lograrla envolver. Entonces el tema de la extorsión carcelaria se presenta con mucha frecuencia por esto mismo, porque el delincuente es muy poco prácticamente lo que invierte. El delincuente lo único que hace es generar una o dos o tres llamadas desde un centro penitenciario y muchas veces la retribución que consigue a cambio por esto es que la persona baile hace un giro de uno, dos, tres millones de pesos. Para el delincuente es bastante rentable. Pero con alegría también tenemos que decir que aquí en Magdalena se ha presentado una muy buena aceptación por parte de la ciudadanía de las campañas preventivas que hace el grado. Con esto hemos logrado evitar, por decirlo de alguna manera, solamente en este año se han asesorado 170 personas por temas de extorsión carcelaria. O sea, hay 170 personas aquí en el Magdalena que si bien recibieron esa llamada no fueron víctimas como tal de la extorsión. No se llenaron de miedo, de temor. No se llenaron. Acudieron a las autoridades, independientemente del temor que se siente porque nadie está preparado para recibir una llamada. Claro, imagínese. Nadie, la persona que diga que está preparado para recibir una llamada extorsiva quizás puede ser un mentiroso. Nadie jamás espera que lo vayan a llamar de un grupo subversivo, de un grupo delictivo. Oiga, capitán, me da curiosidad de algo. Y estos criminales o estas bandas o estos delincuentes comunes, ¿alguna vez se han atrevido a extorsionar a alguien del gaula? Es que el tema de la extorsión carcelaria no discrimina. ¿Por qué no discrimina? Porque a diferencia quizás de la extorsión clásica donde el delincuente puede hacer, llamémoslo así, una inteligencia delictiva, conocer a su víctima. En el caso de la extorsión carcelaria no. En el caso de la extorsión carcelaria generalmente se presenta un directorio telefónico. Y en el directorio telefónico el que caiga. Ay Dios. Puede ser desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto. Entonces no discrimina, independientemente de quién sea. Y eso es importante lo que usted acaba de decir porque las personas piensan que solamente a los servidores públicos o a las personas que tienen mucho dinero es que se extorsiona. Pero usted lo acaba de explicar ahora. Ellos toman un directorio y no importa. Caiga quien caiga. Exactamente. No es selectiva como tal la extorsión carcelaria. No lo es. Es indiscriminada. Es la persona que caiga. Y sobre todo, esa persona ingenua que una vez cae, que una vez accede, es una persona que, digámoslo de alguna manera, quizás... La van a mantener ahí siempre. Se matricula con el delincuente. Porque ya hoy el delincuente le marca diciéndole que habla de la guerrilla, que habla de X o Y de grupo delictivo. Y a la semana siguiente, como esa persona accedió a la petición del delincuente, a la semana siguiente le está llamando el otro grupo. A decirle, nosotros sabemos que usted le colabora a ellos hablando de la gente para nosotros. Imagínese. Impresionante. Entonces es un tema bastante complejo. ¿Qué estamos haciendo nosotros como GAULA? ¿Qué está haciendo la policía? Y no solamente la policía, también el INPEC. Se han realizado unas actividades interinstitucionales porque esto se tiene que ejercer un control por parte de todas las instituciones. Con el INPEC hemos venido realizando controles a las cárceles donde se hacen requisas a las celdas donde se encuentran los internos con el fin de incautar estos teléfonos celulares y estas incares desde las cuales se originan estas llamadas de tipo carcelario, de extorsión carcelaria. ¿Qué sucede? La semana pasada hicimos unas actividades acá en los centros penitenciarios de aquí del Magdalena en compañía con el INPEC donde se retiraron de las cárceles aproximadamente 90 teléfonos celulares. Imagínese. Impresionante. Y aparte de esos 90 teléfonos celulares con sus respectivas sincar, otras 50 y tantas sincares de las cuales ellos utilizan para realizar este tema. Impresionante. Controles se ejercen muchísimos. El control que se hace con el INPEC, la parte investigativa que se adelanta en coordinación con la fiscalía. Y los procedimientos operativos que se han logrado dar como consecuencia de esas denuncias de las víctimas que acuden al GAULA en el momento oportuno. Pero sin embargo, insisto, y disculpen Adela que siga siendo tan incisivo. No, eso es muy importante. Y tienen que hacerlo. Y es que el mayor control que puede existir frente a la extorsión carcelaria es la denuncia del afectado. Es que el afectado... Deje al miedo a un lado. Digámoslo de otra manera. Cuando el afectado entiende o cuando el afectado acepta que nosotros como autoridad, que el GAULA de la policía, le ayude a cargar esa situación que está pasando. Que no está solo. Sí, que no está solo. Que hay alguien que le puede ayudar, que hay alguien que le puede, al menos, orientarlo. Muchas de las personas que nosotros hemos asesorado se dan cuenta de que cuando ya se sienten confiadas, cuando ya están tranquilas, se dan cuenta de la cantidad de mentiras que utiliza el delincuente y la misma persona cae en cuenta de que las cosas no son como se las está diciendo el delincuente. Pero lo que nosotros necesitamos es que las personas que son afectadas por el delito de extorsión se sientan seguras y crean. Crean en el GAULA, crean en la autoridad. Confíen. Nosotros siempre hemos dicho algo, Adela. Nosotros como GAULA asesoramos con toda la mejor voluntad. Jamás obligamos. Porque la persona quizás dice, pero es que yo voy al GAULA y en el GAULA me dicen que tengo que hacer y yo qué tal me metan a un problema. No. Nosotros lo que hacemos es simplemente ponerle sobre la mesa cuál es el panorama más amplio que tiene esa situación. Y ustedes tienen cuidado de no ponerlo en peligro. Y sobre todo nosotros lo que buscamos es jamás generarle un riesgo mayor en el que ya está a esa persona. Lo único que nosotros como GAULA pedimos es que la persona nos permita asesorar. Darle otro punto de vista. Quizás darle una visión más objetiva de lo que está sucediendo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Continental Service Solutions. Empresa multinacional que ofrece servicios integrales. Resolvemos necesidades residenciales y empresariales. Mantenimientos y reparaciones. Construcción y adecuaciones. Brindamos cobertura nacional con disposición las 24 horas al día. Con expertos en cada una de las áreas. Continental Service Solutions. ¡Por qué no! ¡Suscríbete al canal! La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Finanzas y Comercio Exterior. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos. Todo por tu bienestar. Todo Cauchos. Con más de 20 años de experiencia te ofrece una gran variedad de repuestos originales para las diferentes marcas de vehículos. Reparación de motores, cajas de transmisión, suspensión, además una amplia gama de lámparas y stock. Nuestros productos son garantizados. Te esperamos. Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año, fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. Cristales. Templo Integral de Belleza y Bienestar. Te invita a conocer su nuevo procedimiento no invasivo. Criolipólisis. Reduce la grasa sin cirugías, brindándole a los pacientes la mejor atención integral. Tratamientos faciales y corporales. Tratamientos antiestrés. Sala de belleza. Para conservar su belleza y juventud, cristales. Templo Integral de Belleza y Bienestar. Dabón cree que la inversión y el turismo generan empleo digno y desarrollo. Bienvenidos a Santa Marta. Es natural el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Quiero decirles que ni los periodistas nos hemos salvado aquí en la ciudad de Santa Marta y en el Magdalena de ser víctimas. Yo he sido víctima de la extorsión aquí y quiero decirles que el GAULA nos acompañó desde el primer momento hasta el final. Así que de verdad debemos confiar en la policía, en el GAULA de aquí del departamento del Magdalena porque ellos están para protegernos, ellos están para dirigirnos y yo no tengo queja de ellos. Yo sé yo yo pasé por esa situación y quiero decirles quién mejor para ellos, para orientarnos, quién mejor que ellos, que son profesionales en el tema para guiarnos. Así que nadie está excepto que lo llamen y que le hagan una extorsión. Capitán, lastimosamente hay tantas cosas que decir pero el tiempo es nuestro enemigo en la televisión. Háblenos de las campañas que se están desarrollando y recomendaciones para nuestros televidentes. Bueno Adela, nosotros como GAULA realizamos campañas en todos los ámbitos y en todos los gremios. Nuestras campañas generalmente van orientadas a concientizar a la ciudadanía en que denuncie. No importa si es un comerciante, no importa si es el dueño de una empresa, no importa si es un ama de casa. A cualquiera de estas personas puede ser víctima del delito de extorsión y lo más importante es denunciar. La recomendación principal y quizás en la que más enfatizamos es en que se denuncie, en que crean en la policía, en que crean en el GAULA, en que se dejen que los podamos asesorar. Es importante en estos días que se han presentado muchos casos de llamadas extorsivas, estar muy atento a lo que dicen en la comunicación. Tratar de tomar ese número del que le hacen la llamada y alertar inmediatamente a las unidades. Esa es la mejor recomendación que se puede tener. Permítanos asesorarlos, permítanos orientarlos y sobre todo permítanos solucionarles ese inconveniente que se presenta cuando cualquier persona es víctima de secuestro o de extorsión. Así es, ahí en pantalla está el número, el número donde usted puede llamar y las 24 horas del día están ahí el GAULA de la policía de nuestro departamento de Magdalena para asesorarnos y para guiarnos. Dejemos de alimentar la extorsión, dejemos el temor, dejemos el miedo a un lado y vamos a denunciar. Quiero decirles que cada vez que nosotros denunciamos una extorsión del 100 por ciento al 98 por ciento, los resultados son positivos. Esas personas son capturadas. Capitán, gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Esperamos que esta no sea la primera vez que usted pueda estar con nosotros para compartir toda esta información que es tan importante. Adela, muchísimas gracias por habernos brindado este espacio y sobre todo para sensibilizar a la comunidad, para que la comunidad sepa de que no están solos, que existe el GAULA de la policía para acompañarlos en esta situación. Un saludo muy especial para usted y para todo el equipo, para todo el grupo del GAULA aquí en nuestro departamento del Magdalena. Ustedes, gracias por el tiempo y si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!